Está claro, no tenemos los mismos problemas, ni tampoco tenemos la misma cantidad de necesidad, la necesidad aquí es obvia. En Rivas tenemos quizás algo más escondida esa necesidad, pero existe. Hemos tratado de... no se me da bien hablar de público, lo siento. Hemos tratado de encontrar un poco cuáles... No, no, no. Bueno, para que la temprana. No, no puedo dar un... Le hago voy a hablar en público. Qué bueno, no está. Básicamente aquí lo que queríamos explicar es un poco la experiencia concreta y cómo hemos venido funcionando para poner en marcha la revisabilidad de las en Rivas, porque entendemos que a través de experiencias concretas pueden servir para ayudar a conformar y a formar otras redes de solidaridad en otros sitios, al igual que a nosotros nos ha servido las experiencias que hemos conocido. Entonces, un poco, bueno, que hay otros compañeros también de Rivas que si quieren también, no sé, ¿no?, ayudarnos y completar un poco la información que demos, pues mejor. En Rivas, pues, como estaba comentando Pedro, pues veíamos, éramos un grupo de gente que veíamos que había unas necesidades, que compartíamos los principios y un poco todo lo que conforma y lo que es la red de solidaridad y que queríamos ponerla en marcha y empezar a organizarnos y dar solución a esos problemas que existían en el municipio. Entonces, bueno, para ello lo que hicimos fue hacer varias asambleas para una forma de toma de contacto de toda la gente que estuviéramos interesadas, en la que invitamos a otras asociaciones, a movimientos que también estaban trabajando estos temas u otros temas con las AMPAs y a realidad ahí empezamos a hacer un grupito de trabajo que conforme el tiempo, pues, ha ido avanzando y ha ido creciendo. Una vez hechas las asambleas, hay que hacer un análisis de la realidad de Rivas. Sí que es cierto que hemos visto que, aunque existen muchas necesidades comunes, al igual que en otros sitios, donde mejor estamos empezando a trabajar es con el tema de la educación pública. El tema de la soberanía alimentaria es algo que a nivel teórico, a nivel de las reuniones, hemos tratado bastante, pero que todavía no hemos puesto del todo en marcha. Así que tenemos contacto con un grupo de consumo que va en la línea del tema de la soberanía alimentaria, pero que está claro que hace falta dar más pasos para avanzar a los problemas que actualmente existen con el tema de la alimentación. Pero lo que estamos viniendo trabajando, sobre todo estos últimos meses, pues es la educación pública y el tema de intercambio de libros, material escolar y junto con las AMPAs, pues poder solucionar todas aquellas necesidades que existen y cada vez más, pues las distintas familias y los alumnos de institutos, de colegios. Y bueno, pues para intentar crecer y ser más, poder llegar a más sitios y también enriquecernos con otras experiencias, estamos haciendo, en la sede donde nos reunimos, hacemos permanencias todos los miércoles por las tardes, donde la gente, donde hemos repartido panfletos en distintos sitios, hemos pegado carteles, hemos difundido por redes para que la gente que esté interesada en participar, se acerque, gente con necesidades se acerque, gente que pueda aportar lo que sea también se acerque, por el tema de intercambio de libros también, todos los miércoles está viniendo gente tanto a dejar libros como a recoger y un poco pues también aquí nos gustaría conocer otras experiencias porque está claro que en Madrid y en el resto del Estado se están llevando a cabo muchas experiencias muy enriquecedoras para entre todos poder aprender y poder mejorarnos cada uno en nuestro espacio y avanzar hacia una mayor autoorganización y creación de poder popular. No sé si el resto de compañeros quieren aportar alguna cosa. Básicamente estamos tratando de encontrar cuáles son las necesidades, no es fácil, de privas no es fácil, no son evidentes y tratamos de ayudar y de que nos ayuden, realmente que es eso que venimos a aprender. Gracias.